Tómame de la mano y vamos a recorrer el mundo que tenemos a nuestros pies. En una alfombra mágica podremos llegar, donde se une en el cielo y en el mar. Vamos a las estrellas y vamos a descubrir que el sol se ve más grande si estás aquí. Tú eres esa llama que en mí despertó y que ya sé que se llama amor. En una alfombra mágica nos lleva, por el universo el amor, por eso somos la luna y el sol. Somos como el agua libre y fresca, aunque no se pierda en su poder. Nosotros somos mañana y ayer.